Hola, mi querida audiencia. Hoy estamos abriendo nuestro programa Eduemociones de esta semana a través de la plataforma de edudigitalmedia.com. Tenemos como invitado a Ramiro Cerna. Él es un psicólogo egresado de la Universidad de Buenaventura, quien ha realizado muchos estudios sobre la psicología transpersonal, jungliana, sexólogo. Bueno, ha hecho una cantidad de estudios relacionados con la vida de los seres humanos y hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y que impacta mucho, y es el tema de la pareja. Pero no solo de la pareja hombre-mujer, como esa concepción de pareja para tener un amor o para procrear o todo eso, sino esas relaciones que existen entre nosotros y el otro. Preséntate, Ramiro, ¿cómo estás? Bienvenido. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me siento muy bien y con tendencia a mejorar. Siempre saludo, es particular mi saludo así, muy buenos días por la mañana. Cuando es por la tarde digo muy buenos días por la tarde, o si es por la noche, muy buenos días por la noche, porque cada minuto es un nuevo amanecer. Presentarme, bueno, soy un ser humano que nací en Medellín, Colombia, y me formé como psicólogo en la Universidad de San Buenaventura de Colombia. Estudié psicología cuando me divorcié y quedé con mis dos hijas de 5 y 6 años. Entonces, ahí fue donde empecé a darme cuenta de lo importante y necesario de avanzar en lo que era el estudio del comportamiento humano y sobre todo del comportamiento femenino, porque iba a acompañar el crecimiento de mis dos hijas, yo solo, en ese entonces no tenía empleada el servicio, en fin. Entonces, ahí empecé a estudiar y profundizar sobre esa psicología y por suerte me encontré con dos líneas bien interesantes de trabajo. La psicología transpersonal, que es una psicología que trabaja con las profundidades del ser humano, con hipnosis, con regresiones, trabajo con el análisis de los dueños. La sexología, vista desde dos líneas. Una, la sexología académica, ortodoxa, digámoslo así, dentro de lo que es el plano universitario. Y obviamente también la sexología desde la cosmovisión oriental, desde esa visión holística, más por la línea del tantra, llamaría yo el tantra rosado. Entonces, ahí empecé a trabajar bastante lo que tenía que ver con las relaciones de pareja y luego, bien afín a esto, trabajamos lo que son las constelaciones familiares, que sin lugar a dudas, también profundizan en la dinámica de las relaciones. Y obviamente también, dentro de lo que ha sido esta exploración, tuve la oportunidad de conocer a una gran amiga, a Salliba Hurtado, con la que hemos trabajado la sexualidad sagrada, que tiene que ver con respiración alquímica. Entonces, más o menos por ahí ha sido el trabajo fundamentalmente. Vivo aquí en Estados Unidos hace 14 años y hace cuatro años larguitos tuve la oportunidad de conocer a mi amada Reyyan. La presento no como mi amada, ni como mi esposa, sino que la presento como mi amante. A la gente le da risa. No, eso es buenísimo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es que incluso una vez estaba dictando yo una conferencia sobre la fidelidad, sobre la dinámica de las relaciones. Y cuando termino mi presentación, bueno, se me acerca alguien y me dice, doctor, excelente su conferencia, qué tan chévere. Y yo, ah, muchas gracias. Bueno, te presento a mi amante. Y él me mira así y mira a Reyyan y como, pues, ey. Y yo lo vi que él se incomodó. Y yo, bueno, pues, alguna inquietud. Y él sí estaba ahí como malucongo. Entonces, yo le digo, mire, ¿cómo se le dice a una persona que está estudiando? Estudiante. ¿Cómo se le dice a una persona que está caminando? Caminante. ¿Cómo se le dice a una persona que está amando? Amante. Amante. Entonces, ahí fue que él comprendió el sentido de eso. Entonces, por ahí es donde me vengo moviendo fuertemente. Con ella tuve la oportunidad de conocerla en un crucero. Ella es una maestra y facilitadora de biodanza. También es psicóloga, también es sexóloga. Y vimos que coincidíamos en muchas líneas de trabajo. Y entonces hemos fortalecido esa línea de acompañamiento en la dinámica de las relaciones. Oye, qué bueno. Entonces, vamos a comenzar hablando por las relaciones padre, madre e hijo. Yo pienso que desde ahí parten las futuras relaciones porque nosotros nos concentramos básicamente en el núcleo familiar primariamente. Sí. Hay una cosa que es bien importante. No puede haber una relación de pareja madura si yo no he madurado internamente mi doble dinámica, mi lado masculino y mi lado femenino. Pero la primera percepción que tengo de pareja, así no hayan estado en pareja, es la relación padre y madre. Me explico. Todos venimos de un encuentro sexual. Yo en una conferencia que dictaba, le dije, levante la mano, el que sea bebé probeta, y nadie era bebé probeta. Le dije, entonces, perfecto. Entonces, todos ustedes vienen de una revolcada de su papá y su mamá. Pudo haber sido en la banca atrás de un carro, pudo haber sido en la cocina, pudo haber sido en la calle, en fin, no sé dónde. Pero venimos de un encuentro sexual de dos personas, ¿sí? Que amándose mucho, amándose poco, un encuentro casual. Que decidieron tener una relación sexual. Exacto. Y que muy desde el inconsciente, también deseaban tener un hijo. ¿Por qué? Porque si tú viniste ahí de ese encuentro, así hubiera sido condón roto. Bueno, ahí había alguna cosa. Entonces, la energía, la intención estaba direccionada a que realmente a procrear. Eso es fundamental. O sea, que todos venimos de un padre y una madre. Como haya sido incluso ese encuentro en el que se dio la oportunidad de que tú se diera la concepción tuya, tiene muchas implicaciones para el resto de tu vida. Eso es fundamental. Porque no es lo mismo si fue tras una borrachera o si de alguna manera estaban enamorados o era una reconciliación. Todo eso tiene implicaciones. Pero de igual manera, todo eso, por fortuna, nosotros lo podemos evaluar, revisar, mirar y aprovechar al máximo. ¿Y transformarlo de alguna manera? Sí. Me gusta mucho hablar de transformarlo y transustanciarlo. Porque es un término que pocas veces se utiliza y es efectivamente comprender la esencia del ser humano, que es la sustancia, lo que hace que uno sea. Y entonces, hacerle un acompañamiento para que comprenda algunos aspectos que tal vez no había visto la persona. Y de eso nos ocupamos bastante, Reyyan y yo, en el trabajo integral que hacemos. Cuando yo me refiero a un trabajo integral, nosotros no nos quedamos solamente en la parte intelectual, sino que hay que involucrar las dos dimensiones del ser humano. La corporalidad y la espiritualidad. Correcto. El alma y el cuerpo. Porque la mente miente. ¿Sí? Te puedes crear muchas historias, pero el cuerpo y el alma revela lo que es. Bueno, eso es verdad. Eso es como decir cuando uno dice los latidos de tu corazón. Cuando tú escuchas a tu corazón, yo siento que estás escuchando tu alma. Y como tú dices, el cuerpo no engaña, porque el lenguaje del cuerpo te lo dice todo. Te lo dice todo. Y sobre todo que yo diría que el cuerpo es políglota, porque habla varios idiomas. Es decir, desde la posición corporal hasta las reacciones orgánicas. Qué bonito sería que nos educaran a escuchar a nuestro cuerpo y a escuchar, o sea, a ver más allá de ese lenguaje verbal, porque el cuerpo, como dicen, el 70, el 90% de la comunicación es el lenguaje corporal. Sin lugar a dudas. Más allá de ese lenguaje que, o sea, el lenguaje hablado. Correcto. Y hay una cosa que es bien importante. ¿Qué le escuchas y qué le dices a tu cuerpo? Porque cuando nosotros hablamos de las relaciones, obviamente que no solamente es la relación con un otro, sino conmigo mismo y con varios aspectos de mí mismo. Me explico. Yo fui educado en una cultura bastante machista, donde escuchaba frecuentemente términos como los hombres no lloran, mire, parece un mariquita, los hombres no sienten miedo, ¿ya? Entonces me tocó reprimir la parte emocional. Como a todos, porque como tú dices, la mente miente, porque la mente está adiestrada o amaestrada, mejor dicho. Yo más bien hablo de educastrada. La palabra educación deviene del griego educare, que quiere decir sacar de adentro. Y entonces lo que pasa es que nos han educastrado. Entonces esa parte emocional me la fueron castrando, ¿ya? Pero por fortuna, ahí es donde a todos se le puede encontrar un lado positivo. Cuando me divorcio y quedo con mis dos hijas y me acerco más a ellas, empieza a despertarse en mí esa connotación emocional, sensible, la ternura. La ternura, la parte femenina del hombre. Exacto, la dimensión femenina de mí. Y yo que primero no lloraba por nada, hoy en día soy capaz de llorar despidiendo un avión de carga. Entonces, y no me angustio por eso. Qué bueno. Entonces, entré en contacto con mis emociones, puedo ir haciendo un acompañamiento a ese lado femenino en mí. Lo decía en un programa que la otra vez me entrevistaban, donde hago referencia, porque nos preocupa bastante el feminicidio que se está dando en países como México, Colombia, en Perú, en fin, en muchos países del mundo, se está dando un feminicidio muy fuerte. Y fundamentalmente, eso podemos ver como una metáfora muy cruel de lo que está pasando dentro de nosotros. Porque la mayoría de los hombres han matado su propio lado femenino. Y si nosotros matamos nuestro lado femenino, así como yo trato mi propio femenino, voy a tratar el femenino afuera. Y el femenino afuera representa esencialmente a la mujer, pero no única y exclusivamente a la mujer. Porque es importante identificar y clarificar algo. Todos los seres humanos manejamos esa doble dimensión energética. Cuando vamos a hablar de relaciones, es como relaciono yo, mi lado masculino y mi lado femenino. El yin y el yang. El yin y el yang. Podemos decir incluso mi anima y animus, según lo que plantearía acá el Gustavo Jung. Entonces, ¿cómo estoy tratando yo esas dos dimensiones? Claro es que dentro de lo esencial en cada uno de nosotros hay una predominancia. O sea, en mí predomina o el masculino o el femenino. O el femenino, claro. Y en mi pareja también existe esa dualidad. Entonces, esa dualidad de ella. O sea, yo me enamoro del masculino y el femenino de ella. Y ella se enamora del masculino y el femenino mío. Y entonces, felices los cuatro. Así de sencillo. Pero qué bonito cuando tú hablas y llegaste, como decimos, al darte cuenta, hiciste una transformación positiva. Pero qué difícil es hoy en día transformar al otro después que tiene tantas creencias y no llega a ese darse cuenta porque tiene miedo o por el que dirán. Porque pensamos, vemos mucho hacia afuera y poco hacia adentro. Entonces, es como sensibilizar a vernos un poco más dentro de nosotros. A esos cursos tuyos, Ramiro, ¿asisten muchos hombres o más mujeres? No, son más mujeres que hombres los que asisten, infortunadamente. Ya hoy en día asisten uno que otro hombre y se está despertando una conciencia en ese sentido. Y creo que es importante. Pero yo creo que todavía hay que trabajar mucho con el femenino. Porque, ¿qué ha pasado con el género femenino? Bueno, se unilateralizó. Es decir, lo que fue llamado la liberación femenina no fue verdad. Lo que se dio fue la liberación de lo masculino en la mujer que estaba reprimido. Claro, para poder participar socialmente como el hombre. Correcto. Y entonces, ahí, dentro de ese despertar, de ese masculino en la mujer, que me parece genial, conveniente y saludable, tenía que vivirse el efecto pendular. Entonces, todavía hay muchas mujeres que están unilateralizadas todavía en su energía masculina. Y sobre todo que hay una cosa que es bien claro. Dentro del masculino, podemos decir que una de las características del masculino es la agresividad. Pero la agresividad tiene dos implicaciones. Hay una dulce agresividad, por decirlo de alguna manera, que no causa daño, que es inspiradora. Es inspiradora, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener una dulce agresividad donde inspiro y vamos a subir a esta montaña, ya. Pero hay otra agresividad que es intimidante. Y esa... Y que se ha desarrollado mucho, que le dicen así las mujeres 4x4. Así de sencillo y que terminan siendo en última instancia, como lo diría un psicólogo junguiano, lo planteaba claramente, donde él dice, son mujeres que en última instancia terminan siendo muy castradoras también. Sí. Porque van compitiendo con el masculino del hombre. Pero fíjate que a veces la vida te lleva por ese camino. Tú hoy cuentas de cómo te encontraste tú con esa parte femenina de tus hijos. Pero yo te puedo contar mi ejemplo. Pues yo me quedé sola con mis dos hijos. Y recuerdo un día, y estudiando todo esto que tiene que ver con el desarrollo humano, voy a salir con un muchacho, me dice, que le dé la cola en la universidad. Profe, ¿me das la cola? Y yo sí. Y yo con mi poco de libros, mi maletín, recojo y abro el carro y me dice, profesora, tú no das la oportunidad de que te ayuden. Ajá. Ve, ahí tienes cómo se va desarrollando esa parte. O sea, con pequeños detalles, sin darte cuenta, te vas masculinizando. Y yo tomé conciencia en ese momento y bendecido y agradecido a ese amigo. Claro, claro, porque efectivamente, cuando nosotros seamos capaces de hacer una integración del masculino y el femenino, es lo que nosotros llamamos la boda mística interior. De hecho, nosotros todos los años hacemos un retiro a Machu Picchu, donde podemos decir que es un turismo con sentido interior, donde fundamentalmente buscamos, primero que todo, que haya en lugares específicos, en lugares sagrados, que tiene una vibración energética muy especial, que se hagan ciertos rituales que de alguna manera favorecen y contribuyen de manera muy poderosa y significativa para que la persona empiece a reconocer esa dualidad. Y tenemos casos incluso en nuestro canal de YouTube y en nuestro Facebook, hay testimonios de personas que realmente han podido darse la oportunidad de vivir esa experiencia, ver cómo eso favorece para su integración y las implicaciones, las repercusiones positivas que tiene para sus vidas familiares, para su vida económica, para fluir de una mejor manera existencialmente hablando. Porque necesitamos reconocer esa dualidad, es conveniente, es bastante saludable y es muy poderoso. Ahora bien, es importante, pues, yo me imagino que ir a ese retiro debe ser, pues, un regalo del cielo o un regalo del universo, como lo queramos llamar, pero mucha gente, pues, no puede asistir a esos retiros como podríamos de alguna manera sensibilizar al otro de que reconozca que tiene esas dos, que tiene dos partes, esas dos dualidades, su parte femenina, su parte masculina y que en el día a día dar como pequeños tips para que... Bien, perfecto, excelente. Hay dos cosas. Por ejemplo, el trabajo que nosotros realizamos es lo que llamamos un trabajo integral y es céfalocaudal. ¿Qué quiere decir céfalocaudal? Sí, primero que todo hay que trabajar con la cabeza, o sea, a la persona se le puede recomendar ciertos libros que te van a dar pistas, recomendaciones y eso va a trabajar a nivel mental. Luego hay que involucrar la parte emocional. Si yo te regalo a ti un curso de paracaidismo por correspondencia, cuando tú termines de leer ese curso de paracaidismo, dudo mucho de que vayas a un almacén donde venden paracaídas, diga, a ver, quiero ese paracaídas rosadito que me parece bien, que tú lo compres, te lo pongas simplemente porque leíste, vas para el aeropuerto, te compras un tiquete aéreo y dice, vea, no importa para donde sea, lo que necesito es que el asiento mío sea el que esté al lado de la puerta de emergencia, porque en medio del vuelo, como me leí un muy buen curso de paracaidismo, voy a abrir la puerta y me voy a tirar. Lo haría. Yo le pregunto eso a mis consultantes. Y me dicen, no, no, no. Y yo, bueno, menos mal, porque usted donde me diga que sí, digo, qué pena, hasta aquí llegó la consulta, está más loco que un diablo y hay que mandarlos para el manicomio. Así de sencillo. Entonces, hay varias cosas. Yo pienso que podemos ir contribuyendo. Y de hecho, ya, se viene dando esa liberación de lo femenino en nosotros los hombres. Primero, por ejemplo, la publicidad ha tenido una incidencia muy significativa. Primero, tú no veías, si no, que eran la mamá la que le daba el tetero, la mujer era la que lavaba la loza en la cocina, en las publicidades, ¿no? Y la mamá era la que estaba, o la mujer, cambiando el pañal y todo eso. Ya hoy en día se ven hombres cargando el bebé, cambiándole un pañal. Eso ya nos va acercando. Eso tiene otra implicación muy poderosa y significativa que creo que ha favorecido de manera bastante placentera para que vayamos fluctuando. Y la presencia del padre en la familia. Yo quiero hacer una aclaratoria porque sé que este programa lo oye mucha gente. Cuando nosotros hablamos de céfalo caudal, es el crecimiento de la cabeza hacia abajo y próximo distal de adentro hacia afuera. O sea, debemos transformarnos adentro para poder hacer cambios en nuestra vida. Recuerden, porque cuando hablas, sé que hay mucha gente que no tiene a lo mejor el discurso, pero para que conozcan. Correcto, sí, excelente la precisión. Entonces, la idea es no quedarnos solamente con la parte mental, que es conveniente. Claro, para eso hay películas, hay libros y la conversación, el diálogo socrático que yo tengo con mis consultantes. Claro, llegar a la reflexión de todo ese proceso que estamos viviendo. Pero involucra la parte emocional. Porque generalmente, por ejemplo, nosotros los hombres nos negamos mucho ese permiso de conectarnos con la parte emocional. Solamente cuando tenemos una botella de tequila entre pecho y espalda, ahí sí nos ponemos emocionales y lloramos. O cuando estamos en ambientes socialmente aceptadas, ese tipo de comportamientos. En un partido de fútbol, uno ve a los hombres llorando y abrazándose el uno al otro. Ahí sí se dan el permiso para expresar esa parte emocional. Es que tiene mucho que ver cómo hemos sido criados. Cuando tú decías el crecimiento no es de adentro hacia afuera, es que nos introyectan una cantidad de formas de vida que se llegan a formar nuestras creencias. Entonces, nuestras creencias y nuestras concepciones de lo que es ser mujer o lo que es ser hombre. Es triste, por ejemplo, ver que una mujer se quiere desarrollar y diga que no quiere tener hijos. Yo vi en una reunión, ay, que yo no quiero tener hijos. ¿Y por qué criticarla? Ay, pero ese es el máximo de una mujer. Esa es la percepción que tienes tú. Pero entonces empiezas a tener, a hacer cosas no por lo que tú quieres o por lo que tú en lo más profundo de ti quieres, sino por esa creencia que es avasallante. Porque como dice Ortega, nos movemos dentro de las creencias. Definitivamente. Y es importante que, creo yo que es conveniente, cuando nosotros pasamos de la creencia a la reflexión. Porque muchas veces uno le pregunta al consultor, ¿y vos qué pensás? Y él no explica lo que piensa, sino que da una creencia que fue inculcada. Y yo, no, eso fue lo que te inculcaron como creencia. Vamos a hacer una reflexión sobre eso. Porque muchas veces nosotros no reflexionamos, incluso, por ejemplo, con los colombianos. Yo he dictado una conferencia para 80 colombianos y en una, era en un consulado colombiano. Y yo hice una pregunta muy simple, venga, ¿qué quiere decir la palabra inmarcesible? Me imagino que obviamente los que no son colombianos no van a entender un carajo. Claro, yo no lo entiendo, por ejemplo. Claro que no, pero entonces, lo triste fue que ninguno de los colombianos supo responder que quería decir la palabra inmarcesible. Y lo más triste es que es la tercera palabra del himno nacional. O sea, la persona repite como un loro, oh gloria inmarcesible. Y no sabe lo que está diciendo. Y hay veces cuando estamos fuera del país y si tenemos media botella de aguardiente entre pecho y espalda, oh gloria inmarcesible, mi patria querida. Y no sabemos qué estamos diciendo. Y pasa diariamente con todo lo que vivimos y con todo lo que hacemos. Sí, entonces yo pienso que las creencias de por sí no son negativas. Claro, nos han ayudado a llegar donde estamos. Lo importante es cuando yo me doy la oportunidad de evaluar esas creencias, cómo están contribuyendo para que en mí emerja lo que yo por esencia soy, cómo puedo ir trascendiendo. Entonces, ahí nosotros nos damos la oportunidad de irnos conectando con dos cosas. Para ir haciendo ese acercamiento a la parte emocional y al desarrollo de la sabiduría que viene ya de una manera o como potencial o algo dado. Por ejemplo, si yo te pregunto, Ana, tú cuando te vas a dormir te preocupas porque pronto se te va a olvidar respirar. No, por supuesto. No, no, es una sabiduría innata, está ahí. No tuviste que hacer un curso en la universidad de Maracaibo, de donde sea, no sé. Porque eso ya está dentro de ti. Pero fíjate que nosotros vemos a los niños, tú observas el comportamiento de un niño en la primera infancia y te das cuenta que todo es tan espontáneo, son tan sabios y te dicen cosas que tú dices, ay, ¿de dónde este niño sacó esa sabiduría? Porque venimos con eso, pero nos programan, nos cambian pues a través de programaciones que realmente nos educastran. Voy a usar tu palabra, pues nos educastran día a día porque tú ves un niño, tú te caes y la gente se ríe. Tú ves un niño de cuatro, tres, cuatro años, tú te caes y se preocupa y va y te acompasa. Así de sencillo. Entonces, ese tipo de sabiduría, porque hay dos tipos de sabiduría. Hay una sabiduría que es innata, como respirar. O yo le pregunto a la gente, ¿usted sabe producir sangre? Y me dicen, no, y yo no. ¿Y quién produce la sangre en ti? Ah, mi cuerpo y vos, bueno. O sea, que sí sabes producirla. O sea, la ciencia no ha desarrollado las estrategias para producir sangre, por eso tenemos que donar sangre. Ahora, otra pregunta que yo hago. ¿Usted sabe montar en bicicleta? La gente me dice, bueno, sí. Digo, ¿cuándo usted nació sabía montar en bicicleta? Ah, no. O sea, es una sabiduría que puedes desarrollar. No te esforces mucho queriendo enseñarle a una gallina cómo montar en bicicleta, porque ella no viene con el potencial para aprender a montar en bicicleta. Pero el ser humano tiene una cantidad incalculable de potencialidades que están ahí esperando para ser descubiertas y desarrolladas. Así de sencillo. Y, obviamente, dentro de esa capacidad de trascendencia que tenemos los seres humanos, nosotros nos hemos descuidado de un aspecto muy importante, que la mejor manera para evolucionar integralmente es en las relaciones. Me explico. Yo incluso digo hasta en las relaciones de pareja. ¿Por qué? Mire, yo estaba atendiendo un paciente y se estaba tornando tediosa las consultas, porque yo le decía, hey, conseguí novia, hombre, pues, porque es que, para que tengamos algo nuevo de qué hablar. Porque siempre era una rutina, una rutina, hasta que un día llegue y me dice, Ramiro, ¿sabes qué? Conseguí novia. Y yo, uf, siquiera. No, no sabes lo más importante. Yo, ¿qué? Que es psicóloga. Y yo, bueno, menos mal. O sea, más. Por aquí vamos a fluir más rápido. Y un día él me dice, Ramiro, yo te aprecio, te admiro, pero las intervenciones que me ha hecho mi novia, vos nunca me las has hecho. Y yo, claro, apuesto que ella te las ha hecho completamente desnudos. Y después de que tuvieron intimidad, me dice, claro. Y yo, claro, porque ella te conoce completamente desnudo. Yo creo que no hay nada más sanador y trascendente que una relación de pareja. ¿Por qué? Porque la pareja es un espejo. Y nosotros, ¿qué pasa? Llegamos y nos dice, ay, tan lindo. Y nos miramos así. Pero cuando llega el momento en que está mirando nuestra sombra, uy, yo no había visto eso tan feo. Y resulta que lo tengo yo en la espalda. Y coge una pomadita y se la echo al espejo. Creo que el problema es de ella. Es de ella. Y no, realmente. Es mío, claro. Porque nos reflejamos en el otro siempre. Así es sencillo. Entonces. Y otra cosa, la gente siempre piensa que es en lo malo. Yo le digo, no. Yo siempre les echo cuando me dan una flor. Yo digo, ay, espejito, espejito, me estás viendo. Porque eso también está en ti. Entonces, ahorita está muy en boga que la gente dice, ay, el espejo. Pero el espejo no solamente ve lo negativo, que vamos a llamarlo lo negativo, también ve las partes positivas que todos tenemos. Entonces, todo eso bonito que tiene su pareja, también lo tiene usted. Efectivamente. Así de sencillo. Y yo, por ejemplo, lo trabajo bastante con Reyyan. Por ejemplo, ella es una gran maestra en múltiples áreas, psicóloga, sexóloga, y en biodanza es excelente. Y entonces, a mí me da mucha risa porque yo vengo de un sistema familiar donde yo no había aprendido a bailar, por ejemplo. Yo no era capaz de caminar y comer chicle porque me enredaba y me tropezaba. O comía chicle o caminaba, pero las dos cosas no. Entonces, por fortuna, con la biodanza, que es una danza de la vida, y para la cual no necesitas saber bailar, yo decía, guau, me salvé por ahí. Y entonces tuve la oportunidad de comprender toda esa filosofía que fundamenta la biodanza para despertar potenciales dormidos, para ver que en la relación con el otro, como lo decía el fundador de la biodanza, el creador, Rolando Toro, cuando te miro a los ojos tengo noticias mías, cualquier tipo de noticias. Entonces, afortunadamente con Reyyan venimos haciendo un trabajo donde involucramos tanto el cuerpo como el intelecto y las emociones y fortalecemos esos vínculos y, de hecho, incluso hasta para amorosamente decirse adiós. No solamente nos quedamos en las relaciones de pareja, sino en las relaciones padres e hijos, relaciones entre hermanos, todo tipo de relación porque la esencia del ser humano es social y está en las relaciones. Está en las relaciones y sobre todo en las relaciones de familia. Bueno, Ramiro, se nos ha acabado el tiempo y nos quedamos cortos, cortos. Te quiero volver a invitar el próximo mes, Ramiro, y vamos a buscar un tema bien importante para hablar. De verdad que ha sido maravilloso tenerte aquí. Gracias. Nos gustaría también tener a Reyyan. Claro que sí, con toda seguridad. Para que nos hable de la biodanza y ese desarrollo socioemocional que a través de ella podemos fortalecer. Claro que sí, podemos. Bueno, dale alguna sugerencia a nuestra audiencia, Ramiro, por aquí. Perfecto. Bueno, a todas las personas que nos están viendo y escuchando, la recomendación es que no escatimen esfuerzos para seguirse cultivando internamente. Que aprovechen que hoy en día, por fortuna, estamos en el siglo de la tecnología, el siglo de la comunicación. Y entonces hay mucha información que realmente podemos captar. Ver qué hace sentido para tu vida y acercarte. Eso sí, no te quedes solamente con el trabajo que se hace a nivel intelectual, sino que tienes que involucrar el cuerpo. Necesitamos mucha más sabiduría en el ser humano. Ya hay mucho conocimiento pululando por ahí, pero hay que abstraerlo, llevarlo al cuerpo para lograr algo. Y eso se consolida en una sola cosa que yo planteo. Lo digo cuando llegan las personas a consultar. Yo no busco sino una sola cosa y lo digo con un aforismo oriental. Pierdes tu salud y has perdido algo. Pierdes tu dinero y has perdido poco. Pero si pierdes tu paz interior, lo has perdido todo. Por eso Mahatma Gandhi decía, cultiva un lugar de paz en tu corazón y habrá un lugar de paz en el mundo. Y se dice que Jesucristo siempre, después de resucitado, el saludo era que la paz esté con vosotros. Pero ojo, no es lo mismo ser sumiso que ser somenso. Podemos vivir en paz sin ser, perdóname la expresión un poquito fuerte, pendejos. No tenemos que ser pendejos. Podemos fluir de una manera dinámica, proactiva, para alcanzar los objetivos que tenemos sin hacerle daño a nadie. Me encanta y fíjate bien, ser asertivos es saber defender mis derechos sin verme sumiso y respetar el otro. Pienso que desde esa visión podemos compartir el mundo. Agradecida por este día, Ramiro. De verdad que a todos un adiós y gracias por seguirnos todos los lunes, ver nuestro programa y bueno, ya sabemos que tenemos otra cita con Ramiro. Claro que sí, nos veremos pronto. Ramiro.